Tenemos que informar la situación de este atrés hídrico. Amigos, volvemos aquí desde el Consejo Regional del Equipo. Vamos a conversar con el alcalde provincial de Carabelí, el señor Arturo Montesinos. Escucha, ¿se ha ido en torno a este estrés hídrico que viene soportando a esta provincia? Escuchemos, señor presidente. Gracias por la preocupación que viene pasando en estos momentos la provincia de Carabelí. Cuando hablo de la provincia, me refiero a todos los distritos, casi en su totalidad, los tres distritos de la provincia de Carabelí. Tenemos un problema de estrés hídrico. Hemos tenido reuniones en Acarí con la agencia agraria. Hemos tenido reuniones luego en Chala con el congresista Martínez, con la jefa del COER. Y hemos terminado una reunión de trabajo con el gerente de agricultura aquí en el gobierno regional. Los informes de la autoridad local del agua, los informes de CENAMI, los informes de la gerencia de agricultura indican que definitivamente estamos en camino de un estrés hídrico en el ámbito de la provincia de Carabelí. Más unos que otros, pero finalmente un problema de estrés hídrico en el ámbito de la provincia de Carabelí. ¿Esto qué estaría originando? ¿Qué podría originar en todo caso? Porque también creo que en el tema de agricultura es donde tienen mayor preocupación. Es para población, agua para población, es agricultura y es ganadería. O sea, los tres son los sectores afectados unos más que otros. En el caso, por ejemplo, del distrito de Atiquipa, que ustedes conocen, donde están las lomas de mayor diversidad. Hace muchos años que no hay agua. La población no tiene en estos momentos agua. Su alcalde está trayendo agua de otro distrito, en Cisterna. Un cubo de agua cuesta 30, 40 soles y la población de verdad que sufre, como ustedes no se imaginan. Pero también ocurre lo mismo en agricultura. En Chaparra, Quicacha, ya hay dimensión de agua. En el distrito capital Carabelí, en el sector La Huarca, por ejemplo, ya habría por lo menos un 30% de reducción a 40% de reducción de agua. Hay el riesgo de las próximas cosechas. En el caso de Yauca, Caribe y Aunión, se produce un promedio de 50.000 kilos de aceituna. De esos 50.000 kilos de aceituna, había un riesgo de un 20-25%, si es que no tuviéramos agua, de que la cosecha del año 23 sea reducida. Entonces, el tema es serio. Estamos hoy día acá en el pleno de la sesión del Consejo Regional, donde esperamos que el pleno pueda aprobar esta situación de emergencia para luego, con un informe, se pueda pedir a la PCM la declaración de emergencia. ¿Cuántos distritos serían incluidos en esta declaratoria? ¿Todos los Carabelí? Bueno, Lomas no, porque no tiene agricultura, pero está Bella Unión, está Yauca, está Jaquí, está Cháparra, está Quicacha, Cahuacho, está el distrito de Guanuano, Chala, porque tiene una parte de agricultura en Chalabiejo, está Atico, está Carabelí. En realidad, casi están la mayoría de los distritos. ¿Qué permitiría esta emergencia? Bueno, lo que nosotros, en la última reunión que tuvimos con el gerente de agricultura, lo que buscábamos es que al declararse una situación de emergencia, sea el gobierno regional, por medio del COER, pueda atender inmediatamente a los agricultores, a la población. ¿En qué? Por ejemplo, bombas, para realizar cochas y poder bombear agua hacia los canales, para la población, habilitar cisternas que permitan transportar agua a estos lugares donde no hay agua. Si no hacemos esta, no se aprueba esta situación de emergencia, el gobierno regional no tendría cómo mover recursos. Ante una situación de emergencia, el COER podría generar esta asignación de recursos para poder atender a las poblaciones que se necesitan. En el tema de ganaría en las zonas altas, el ganado está muy flaco. Y no hay pasto. Nosotros, como municipio, por ejemplo, provincial de Carabelí, para nuestro sector, estamos facilitando con los ganaderos poder llevarles forraje de camaná hacia estas zonas. ¿Pero el estrés hídrico se produce porque es un tema natural o ha habido una infraestructura dañada? No, es por naturaleza. Ya son los últimos tres años que estamos con este problema. ¿Y no se ha hecho nada en este tiempo? Siempre los agricultores con la esperanza de que si este año es malo, el otro año debe ser mejor. Lamentablemente, pareciera que todo se ve venir, que este año también podría ser otro año de sequía y ahí sí ya sería fatal para la ganadería y la agricultura y obviamente para la población. ¿Cuánto podría reducirse la cosecha, o bueno, el cultivo, la tierra, la producción? Ya estamos hablando de entre un 25 y 30% que podría afectarse en producción el año cosecha 23. ¿Principalmente qué productos? En la provincia lo fuerte es la aceituna, la olivicultura, la palta y el labit, en el distrito capital labit. Claro, yo entiendo que tienen niveles de exportación, o sea, hay gente que exporta y podría ser afectada. Definitivamente. La mayor producción de exportación está en aceituna, en los valles, por ejemplo, de Bella Unión, Acarí, Yaoca, Jaquí, Chaparra, en el caso del olivo, de la aceituna. Y en el caso de, por ejemplo, Quicacha y Carabelí, estamos hablando de palta. Palta que salga también de exportación. Alcalde, ¿cómo quedó el tema de la seguridad por este tema de enfrentamiento que había entre asentamientos mineros? No sé si la emergencia cesó y ahí ha quedado finalmente el tema. Pareciera que las autoridades miran a Carabelí solamente cuando pasan estos hechos, pero no atienden esta problemática que es bastante palpable. Lamentable. O sea, tiene que haber muertos y ahí sí hacen la mirada a Carabelí, ¿no? Lamentable. Estamos viendo ahora muertes de animales, de la ganadería, por falta de estrés hídrico. Y todavía no se ve la respuesta inmediata. Yo felicito que, por ejemplo, ya haya tomado el Consejo Regional este tema y probablemente estemos hoy día aprobándolo. Pero en el caso de la minería se ha ampliado por 60 días más la emergencia y se ha ampliado 60 días más en lo que es distrito de Atico y distrito capital Carabelí, los dos distritos. Pero usted en algún momento dijo que no era necesario. Yo no la compartía. No era necesario declarar esta emergencia porque el lugar era bastante localizado. Sí, yo no la compartía y no la comparto, ¿no? Porque si bien en este sector, en esta parte del sector minero se pone 20, 30 efectivos policiales, pero si yo solicito, por ejemplo, en estos momentos sacar a ciudadanos que han hecho una invasión de terrenos, me mandan 4 o 5 policías. Entonces, contradictorio, ¿no? Ahora lo otro, tenemos un sector focalizado, no necesariamente está dentro de la población. Por eso hay palabras del alcalde provincial de Carabelí, el señor Arturo Montesinos, quien ha manifestado por conocer preocupación en torno a ese estrés hídrico que podría afectar la producción en un 25 o 30% de los productos y los valles que se encuentran en este distrito. Ha indicado también que en la parte alta, ¿no? Los animales también se encuentran con una alimentación muy baja de ilustración. Ha indicado que también tienen que estar comprando forrajes desde Camaná para empezar a comer a estos animales. Por eso ha indicado también un 5 o 30% de lo que es la producción de fortuna en los valles de Yauca y otros lugares más. Esta es la información que fue que se hizo esta mañana. Volvemos con más información.